Dios, en su divino, en su divina voluntad, nos ha hecho a nosotros sus edificios. ¿No compara con qué? Con un edificio. Y dice, ustedes son edificios y van cada día edificándose. Tú sabes que no es un edificio estático, sino un edificio que se va edificando. Y yo en eso pienso, ¿cuántos católicos que dejan de edificarse? Que creen que ya lo saben todo. Que no aceptan corrección, que no van a ningún tema, que no van a ningún cursillo, a nada. Y tú dices, ¿y a dónde van a crecer? ¿En qué van a crecer? Ustedes son edificios de Dios, pero cada día tienen que dejarse crecer. Mire, yo soy sacerdote. Yo tengo que hacer retiro todos los años. Que justamente la semana que viene me toca. Todos los años tengo que irme a hacer retiro para llenarme y venir a dar en la comunidad. Y tengo que tener formación permanente como sacerdote. Y soy ya formado que duré 12 años estudiando nada más para estar aquí. Imagínense ustedes que no han estudiado ni teología, ni nada de eso, ni Biblia como uno. ¿Cuánto más necesitan edificarse? Por eso cualquiera viene y le da una charla y uno se queda con la boca abierta. Ay, yo no sabía eso. Ah, pero que usted no. Tiene 50 años en la iglesia y nunca ha hecho un curso. Si somos edificios de Dios, no somos un edificio de pared. Somos un edificio que necesita cada día renovarse, como pintarse, limpiarse, remodelaje. Todos los días, todos los días. Y eso es como lo que yo quiero enseñar en este texto. Si somos edificios de Dios, dejémonos reparar. Dejémonos formar, edificarnos. Cualquier palabra nos edifica. Segundo, ustedes son templo. Y dice la palabra también, no se queda en el templo físico. Dice, ustedes también son templo del Espíritu. Y el que destruye mi templo, Dios lo destruye a él. Ay, eso sí es una sentencia. Por eso hay que cuidar el templo. El cuidado del templo es fundamental. Usted no puede venir aquí ni comiendo chicle. Eso hay que decirlo. Usted no puede venir a la iglesia comiendo chicle. Usted no puede venirse a sentar como si fuera un parque. Usted no puede ir vestido como usted quiera. Como una bandolera. Yo no sé si usted, yo no sé lo que una bandolera me salió ahí. ¿Ustedes saben lo que es? ¿Ustedes saben lo que una bandolera? Ah, pues ustedes sí saben. Entonces, eso fue el Espíritu Santo que se lo dijo. Entonces. ¿Quién? ¿Quién entonces soy yo? ¿Cómo debo portarme delante de un templo? ¿Cómo debo portarme? Yo tengo que construir, tengo que edificar mi templo. Hay algo, una basurita. Yo soy primero que tengo que cogerla. Yo no puedo venir. Como que yo voy a otro lugar. Es un lugar santo. ¿Qué es un templo entonces? Un lugar consagrado para la presencia permanente de Dios. Y por eso tengo que cuidarlo. Tengo que respetarlo. Yo, hoy mismo cuando me daban un cortecito. Porque me mandaban peludia ya para acá. Y me daban un cortecito y me decía mi peluquero. Y me decía, yo cuando voy para el templo, hasta he usado un aréctico, hasta lo aréctico. Y me he escrito, porque es el lugar de Dios. Es el lugar de Dios. Dice, porque yo respeto mucho. ¿Y cuánto nos falta a nosotros como cristianos respetar el templo? Ah, que eso es una pared. Sí, es una pared. Pero se construyó para aquí. Para la presencia de Dios. Aquí usted no puede venir y sentarse como quiera. Y ni siquiera usted debe, debe ser lo más amable posible. Usted está en la casa de Dios. Si usted se sentó ahí, va para su hermano. Échese para allá tranquilito. Si le dijeron, venga, sienta aquí. Sea obediente. Usted está en la casa de Dios. Usted no puede entrar como quiera. Está en el Santísimo puesto y entran como quiera ahí. No se dan cuenta que Jesús está ahí. Y entran y le dan la espalda. Y corren para acá y brincan para acá. Oye, tenemos personas adultas. Porque no está hablando de niños. Porque a los niños yo les permito que brinque y pataleen. Pero a los adultos tenemos que crecer en el respeto al templo que se ha elegido y se ha consagrado para la presencia permanente de Dios. Eso es un templo. Se consagra y se dedica a la presencia permanente de Dios. Es decir, que desde que usted entra al templo, usted tiene que saber, estoy en la casa de Papá Dios. Y por eso hay que venir siempre. Porque Dios nos espera aquí en la casa a congregarnos. O si no, nos congregamos donde quiera. Y aún lo hacemos también. Pero esta es la casa de Dios. Es un lugar muy santo. Empezando por hablar poco. Hay que aprender que hay que venir a orar al templo. Aquí hay, con eso, lo que sirve, lo que no sirve. Hablan muchísimo en el templo. Como que allá afuera no hablan. Aquí hay que vienen a hablar. Tenemos que aprender. Silencio. Llegué al templo. Yo no sé si algún hermano está orando en un asiento. Como no tenemos mucho espacio. Y usted está detrayéndolo con hablar, con caminar, con preguntar cosas. Si usted viene para el templo, consagre esa hora. Si usted viene a un servicio, venga más temprano. Son cositas que habríamos que aprender más. ¿Para qué? Esto, padre, usted lo dice. Para que respetemos el lugar santo de Dios. Y segundo, ustedes lo ven en el evangelio de hoy. No había respeto. No había respeto. Jesús mismo respetaba el templo. Jesús respetaba los templos judíos. Que es muy distinto a los templos de hoy. Respetaba de punta a punta el templo. Y llegó a un templo, al templo de Jerusalén. Y allí, como todavía existe hoy, compra y venta. De todo ahí. Vendiendo palomas para los sacrificios. Vendiendo ovejitos. Haciendo cambios, cambios de dinero. Todo eso en el templo. Todavía eso existe hasta hoy. Alrededor del templo. ¿Ustedes sabían eso? Yo que fui este año. Yo vi eso. Alrededor del templo que están todas las tiendas. Desde que tú sales del templo, todo es tienda. Hasta que tú sales de tu zona. Compra y venta. También, no solo compra y venta. Sino que uno ve que no hay mucha espiritualidad con la gente que va allí. Van, por ver, y con una desesperación. Y no me importa el otro que está ahí. A mí me importa llegar primero. Todas esas cosas existen allí. En el templo. Jesús llegó a ese templo. ¿Qué hizo Jesús? Oiga, agarró alambre. De cordel, dice la palabra. Y hizo un sable. Comenzó a azotar a todo el mundo. Y lo echó a todo. Y le volcó la mesa. Y eso, como que a veces todavía no nos dice nada. Esa palabra no nos dice nada. Jesús cela el templo. Y por eso, debiéramos nosotros escuchar esa palabra. Y ser celoso con el templo también. Más celoso. Jesús que era Dios. Imagínese que Jesús llegue. Y encuéntrate el boroto a veces que hay. Encuéntrate el cuchicheo y estas cosas. Tendrá Jesús que coge otro. Aquí no hay alambre de cuando viene. Agarra de ese alambre que tiene ahí. ¿Cómo es que le llaman alambre de vaca? De púa. Y nos da para desremalazo a todito. Porque a veces no escuchamos por la buena. Y nos ponemos guapos cuando se nos corríe. De cuidado. Del trato. De cómo debemos comportarnos en el templo. Esto lo digo porque dice la palabra. A mí no me gusta hablar de eso fuera de ahí. Porque después son muchas cosas que uno tiene que hablar. La pregunta sería. ¿Cómo me comporto yo? ¿Acaso soy yo todavía un cambista? ¿Acaso me aprovecho yo del templo? Yo recuerdo que un día me preguntaron. Padre. Vamos a hacer una rifa. Y yo le dije. Mire. Yo lo siento. Pero yo vengo de familia rifera. Yo no acepto rifa. Vamos a hacer un concierto. Vamos a hacer lo que sea. Que deje una bendición. Pero el que usted le hace una rifa. Queda con gusto de seguir jugando. Y después se va para la banca cuando no. Y en vez de hacer un bien. Y que para conseguir los chelitos. Hacemos mal. Que le dejamos a la gente un mal gusto. Que siga jugando. Dinero. No se mezcla con altar. Escuchen bien. A Dios no le gusta que haya ese relajo de dinero. Ese tirijala de dinero. Delante en el templo. No. Eso no le agrada a Dios. Por eso le volcó la mesa. A los cambistas. A los que cambiaban. Dinero. Que podemos entonces nosotros sacar de esto. De este texto. De esta dedicación del templo. El templo es un lugar. De fe y de oración. Un lugar. Para encontrarnos con Dios. Un lugar de yo y a lo profundo. Haberme. Por dentro. Y encontrarme con Dios. Pero si cuando llego. Lo que hay una bulla. O lo que hay esto. Me voy a encontrar con Dios. Me voy a encontrar con chis. Me completo. Con discusiones. No me voy a encontrar. Y cuando vengo al templo. Entonces en vez de yo irme lleno de Dios. Me voy lleno de más problemas. Me voy lleno de más problemas. Y es lo que Dios quiere. Hoy como decirnos. Este lugar. Y el lugar que vamos a consagrar allí. Es un lugar. En cualquier templo que usted vaya. En cualquiera. En cualquiera. Vaya con respeto. Que yo no voy a venir más comiendo chiqueles. Yo no voy a venir más. Como si fuera un loco viejo. A una casa normal. Como si fuera un. A un burdero. O alguna cosa. Yo voy a la casa de Dios. Y el Señor. Cuando usted salga. Cada vez que usted entre aquí. Usted va a salir muy más bendecido. Si todos venimos con esa actitud. Vamos a irnos con Dios. Lleno de Dios. Y al salir. No vamos a ir. Vacío. Sino que vamos a llevar a Dios al mundo también. Que el Señor nos bendiga. Y que este día de la dedicación del Tempo de Letrán. Nos permita a nosotros convertirnos. Convertirnos en esos templos que quiere Dios. Porque también tú y yo somos templos. Y no podemos dañar nuestro cuerpo. Somos templos de Dios. Aquí venimos al templo. A bendecir los templos. Y saliendo los templos hacia afuera. Entonces bendecimos a los que están afuera. Con nuestro propio templo. Pero si mal usamos nuestro templo. También dañamos a los demás. Que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo.